Y Heineken, como una cerveza más popular de Buenos Islas, está lanzando una campaña nueva para conocer el mundo entero. Esta campaña está andando desde el comienzo de septiembre para adelante, hasta el 21 de novembro. También está toda la información que está en el Cedena Ronde World. Y Heineken está en el Cedena Ronde World. La campaña aquí lo traece varios premios con el IBO por Ghana fácil para simplemente disfrutar de Heineken. Cada semana, Heineken lo visita el lugar de sorpresa y así la promocional de campaña. Te invita un e-tour para que te pendiente y siga Heineken junto con el Tour of the Cities of the World.